Minutos por la sostenibilidad ¿Qué aspectos definen la cooperación internacional? Tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, los países firmantes de la Carta de San Francisco o Carta de Naciones Unidas se comprometieron con la necesidad de cooperar en el ámbito económico y social para superar los efectos devastadores de la guerra. Hoy, 85 años después, los efectos de la COVID-19 ponen de manifiesto la vulnerabilidad del sistema. Si queremos construir sociedades y comunidades verdaderamente resilientes y sostenibles, es urgente cooperar también para defender el derecho humano a la salud de las personas y a la prevalencia a un medio ambiente sano. ¿Pero cuáles son los aspectos fundamentales de la cooperación internacional en cualquiera de sus ámbitos? ¿Económico, social, ambiental o sanitario? En ayuda en acción, entendemos que son básicamente tres. En primer lugar, la conciencia de la ciudadanía de un territorio de la situación de vulneración de derechos que sufre la ciudadanía del país con el que se colabora. En segundo, la voluntariedad del donante o de un país de ayudar a un tercero. En último lugar, la horizontalidad. La cooperación como la solidaridad solo se puede dar entre agentes que se reconocen iguales en derechos y deberes. ¿De qué manera se vincula a la sostenibilidad? Si tomamos como referencia los tres elementos fundamentales de la cooperación y los comparamos con elementos nucleares de la sostenibilidad o de la responsabilidad social, nos daremos cuenta que en ambos conceptos se integran los tres elementos comentados. La toma de conciencia, en este caso, por parte de las empresas, de los impactos que genera su actividad en su entorno social, económico y ambiental y el deber de internalizarlos y mitigarlos. La no obligatoriedad. Aunque en los últimos años las directivas europeas y marcos de referencia van acotando, con mayor o menor acierto, la práctica de la sostenibilidad y haciendo obligatorios principios como el de informar o explicar, lo cierto es que aún existe un gran margen de voluntariedad en el desarrollo de la sostenibilidad por parte de las empresas. La horizontalidad. En cuanto a que la sostenibilidad solo es posible cuando los impactos que cualquier actividad produce sobre los grupos de interés de empresas, organizaciones y gobiernos son tenidos en cuenta bajo los principios de equidad y justicia. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Desde Ayuda en Acción entendemos que existen cuatro grandes retos a los que la cooperación internacional y la sostenibilidad empresarial han de dar respuesta en los próximos años y en los que como organización hemos centrado nuestros esfuerzos y capacidades. La generación de oportunidades mediante la promoción de una educación de calidad inclusiva y equitativa a través de proyectos de innovación en el aula y la comunidad escolar, el desarrollo de cadenas de valor o el fomento del empleo y el emprendimiento. La adaptación para afrontar el cambio climático garantizando el acceso a los alimentos y al agua potable o el acompañamiento a una transición justa e inclusiva hacia un modelo energético más sostenible. La protección de la violencia y la intolerancia a través de la promoción de la participación ciudadana y de sistemas de defensa y atención frente a toda situación de violencia, abuso o explotación. O el reconocimiento del papel de la mujer asegurando la igualdad de oportunidades y eliminando cualquier tipo de discriminación. Por último, la asistencia a personas afectadas por crisis humanitarias y personas desplazadas de manera forzosa atenciendo a sus necesidades más básicas ofreciendo protección y facilitando los medios necesarios para emprender una recuperación rápida de sus vidas.